Yo de 10, 11, 12, 13 años, en una radio que se llama Mega, me dieron una mano a mí. Nunca voy a terminar de agradecerlo. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Y el 30 de mayo el próximo, el boquiando de colegiales, ahora es Tomás y Federico La Croce. Voy a presentar Juntos con mi compañeros Pablo y Beto Un disco que se llama Tributo a Riff 7 30 años después El disco de la vez junto a Roberto, Víctor y Oscar Hace prácticamente 30 años atrás Un enorme placer para mí Poder anunciar esto y servir Indudablemente al apoyo De todos mis fanáticos Y de toda la gente del periodismo Convertirlos a todos nosotros En profesionales Cuando empujan, empujan, empujan Y empujan Nuestras carreras hacia adelante Todo esto es compartido Entre todos los músicos del país Para que todos juntos Tengamos la oportunidad Que estamos buscando hace tanto tiempo Demostrar lo que nosotros Tanto nos gusta hacer Frente a todos ustedes Muchísimas gracias chicos Nos vemos muy bonito En el último acto ¡Vivo de batería! Ser parte de los fáilnos Y de todo tipo ¡Vivo de batería! ¡Vivo de batería! Y de todo tipo Solo química ¨Vivo de batería! Se mueve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!